El minuto 90 Silencio, España, el puro Aisa Martín y Donías Arrito novial Arrito novial Las encancias de la maravilla La maravilla, la maravilla, la maravilla, la maravilla ¿Cómo quieres que creas? Si tú solo me hablas tontera De capitalismo me da lo mismo Eso me desespera ¿Cómo no puedes creer? Lo verdadero viene de la tierra No de tu falso rey Ni tampoco tu sucia bandera, no Juego a papilónica por su poca ética Manifestó mi crítica intrínseca y acróstica Aunque quieran callarme, no, no, no podrán Mensaje positivo y fuerte aquí va a sonar Miro con esto, pienso, luego busco la solución ¿Cómo toda esa gente aguanta toda esta situación? Aunque convincente es el rostro de la gente Al respirar, es porque en la ciudad Falta naturalidad Al menos edificar, dejen vivir en paz Dejen de controlar Si no lo hicieron una vez, no podrán jamás Lo roban todo, pero lo que importa más Es que Chile va al mundial Y no hay purita nada más En los barrios hay hambre igual Hay plata para el circo y no para educar Chile va al mundial Y no hay purita nada más En los barrios hay hambre igual Compartan las riquezas de todos por igual Esta es la buena nueva Los mapuches en huelga de hambre Por defender su tierra Ando el colonizador Hijo de Cristóbal Colón Solo se puede hacer del dictador Con tus empresas de santinaturales De suya es la flora, la fauna Y todo lo que crece de ella Ey 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 Todo lo que crece de ella Y no hay purita nada más En los barrios ya hay hambre igual Hay plata para el circo y no para educar Chile va al mundial Y no hay puridad nada más En los barrios ya hay hambre igual Compartan la riqueza, ya todos van igual Acá somos iguales, vivimos en la pega Yo lo hago de mecánico y él se va en la feria Somos dos obreros más que viven en la espera De poder ver un cambio y personas verdaderas Debajo al imán ¿Quién más? Viena ¿El de dónde? Renca la lleva BOMBO PLAS FALA El Fierro Sidao Somos el país de los 33 mineros ¿Pero quién se acuerda del 81 carcelero? Que se quemaron a negao Por la negligencia del Estado